Música Y estoy acompañando en esa iniciativa, pero la iniciativa viene de los profesionales de la sala. Y hay que decir que, aunque la representación de tres profesionales pareciera muy pequeña, sin embargo, ha habido un movimiento de recogida de firmas que ha tenido una gran aceptación. De hecho, aquí tenemos un paquete que se acerca ya a las 200 firmas y hay otras bastantes hojas que están circulando. Porque queremos que esta expresión no se vea como algo que es de un grupito de personas, sino como un sentir de los profesionales de la salud de un amplio sector de ese gremio. Los firmantes de este comunicado, profesionales de las ciencias de la salud, declaramos nuestra posición de apoyo a la vida en coherencia al juramento hipocrático. En consecuencia, queremos expresar la más firme oposición a que nuestros legisladores introduzcan en el Código Penal las tres causales en las que el aborto quedaría despenalizado. El peligro de la vida de la madre, la malformación del feto y los casos de violación e insistencia. Nuestro rechazo se fundamenta en dos principios, uno científico y otro legal. Es la ciencia la que establece de modo incuestionable la existencia de una vida distinta a la de la madre desde el momento de la concepción. En este sentido, el aborto, en cualquiera de sus formas, lejos de responder a posturas progresistas y de desarrollo como pretende inculcar el lenguaje de las ideologías que lo promueven, constituye un atentado a la dignidad de la persona. Desde el punto de vista legal, nuestra Constitución establece en el artículo 37 el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Por ello, es claro que, desde la perspectiva legal, las tres causales serían una violación a nuestra Carta Magna. De igual modo, se violaría el artículo 6 de la Carta Magna que establece la primacía de la Constitución sobre cualquier otra disposición legal. Nunca está por encima una de las dos vidas, sino que se trata de salvar las dos. En caso de que el riesgo es mayor que la madre fallezca, que muera, siempre se va por la madre. Siempre se decide por la madre. Nosotros como médicos tenemos la experiencia de eso. Cuando la vida de la madre está en riesgo, siempre se decide por la madre. Y nadie va preso. Porque eso es lo que se hace. Ese código nos ampara. Una vida, desde que se consigue, ya es una vida. Y nosotros no somos quien para decidir que si una persona, supuestamente, viene con una malformación congénita, no debe nacer. ¿Sabe por qué? Porque la condición psicomotora de una persona no disminuye su dignidad como persona. Es una persona y sigue siendo persona. ¿O usted sería capaz de ir y atacar a todas las personas que andan por ahí con discapacidad, porque nacieron y sus padres y sus madres le dieron la oportunidad de nacer con una discapacidad? Bueno, queremos decir con mucha claridad que las tres causales no es solamente un bajadero. Es una puerta que se quiere entreabrir para llegar a otras situaciones mucho más profundas. Y si no, tenemos el caso de Argentina en estos días. Argentina tiene las tres causales desde hace mucho tiempo. Pero ahora lo que propugnaban es una apertura absoluta al aborto, sin ninguna restricción. Yo vengo de un país, aunque tengo muchos años aquí, donde el aborto es legal. Y esas iniciativas de las ideologías de género y de los grupos pro-abortistas han llegado a situaciones de lograr que una sociedad, las sociedades europeas, concretamente las españolas, estén envejecidas. Que los nacimientos sean necesarios. Pero por una cultura que se ha venido trabajando desde hace décadas de años, estamos en una situación donde ahora necesitamos más nacimientos y la sociedad parece que no quiere. Entonces, estamos hablando de cara al futuro. La mujer es dueña de su cuerpo, pero no es dueña de la vida que lleva dentro de su cuerpo. Una vida diferente, diferenciada biológica y genéticamente. Por lo tanto, no es argumento el decir que la mujer puede abortar porque es dueña de su cuerpo. En el fondo, el problema está que no se quiere reconocer lo que la ciencia dice, y que no es otra cosa, sino que la vida comienza desde el momento de la concepción. Así lo establece la ciencia, así lo establece la ley y la constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!